Todo dentro de mí Todo dentro de mí se estremece cuando vienes tú Y cuando me tocas siento como derrites mi interior Era muy inocente, no me di cuenta y caí ante ti Pero me enloqueces con todo lo que tienes tú Desde aquel día en que te conocí Se encendió una llama en mi interior No comprendo qué fue lo que me pasó Mi corazón de pronto aceleró Ven de una vez quiero sentir que tú nunca le irás de mí Quiero saber que no me voy a equivocar Entregarme, no te escondas de mí Déjame ver tu realidad Yo me entrego, quiero ser solo de ti No te escondas de mí No te escondas de mí No te escondas de mí, no te escondas de mí No te escondas de mí, no te escondas de mí No te escondas de mí, no te escondas de mí No eres mi vida y tu único amor No te alejes nunca de mí No te escondas de mí, no te escondas de mí Algo iba mal, no te escondas de mí No te escondas de mí, déjame ver tu realidad No te escondas de mí, no te escondas de mí No te escondas de mí, no te escondas de mí No te escondas de mí